Bienvenidos una vez más economías de casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo aprenderemos a calcular la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera, también llamada ROE por sus siglas en inglés, mide los beneficios económicos obtenidos a partir de los recursos propios e inversiones realizadas. Es decir, la rentabilidad financiera relaciona los beneficios netos obtenidos con los recursos propios de la empresa. ¿Cómo se calcula la rentabilidad financiera? A partir de la definición anteriormente dada podemos extraer la fórmula para calcular este dato y que es rentabilidad financiera igual al beneficio neto dividido entre los recursos propios de la empresa, que sería el patrimonio neto, y a este resultado lo multiplicamos por 100. El beneficio neto es el resultado obtenido a lo largo de un ejercicio económico. Es por tanto lo que han ganado los propietarios de la empresa una vez deducido los intereses e impuestos correspondientes. Este dato es el resultado del ejercicio que sacamos si recordáis de la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa, vídeo que te recomiendo ver si aún no lo has hecho y que te lo dejo por aquí en las etiquetas. Los fondos propios o patrimonio neto están formados por el capital y las reservas de la empresa. Este dato nos lo proporciona la empresa en el balance de situación, del cual también hice un vídeo explicándolo que te lo dejo por aquí en las etiquetas. Vale, pasemos ahora a ver un ejemplo práctico del cálculo de la rentabilidad financiera de una empresa. Por ejemplo, imagínate que una empresa ha realizado una inversión por un valor de 10.000 euros con una rentabilidad del 15% anual. La empresa ha decidido financiar la operación con fondos propios por valor de 3.000 euros y el resto del dinero mediante un préstamo un tipo de interés del 9% anual. Si miramos los datos que necesitamos en la fórmula nos damos cuenta de que ya tenemos el dato de los recursos propios que son de 3.000 euros, por lo que solo tenemos que calcular el beneficio neto de la empresa con esta inversión. Para ello tendremos que restar a la ganancia que obtendremos por la inversión los gastos financieros por los intereses del préstamo. En primer lugar calculamos la ganancia de la inversión que será el 15% de los 10.000 euros. Por tanto 0.15 por 10.000 euros nos da un beneficio de 1.500 euros. En segundo lugar a este beneficio de la empresa tenemos que descontarle el coste que supone la deuda adquirida con la entidad financiera que le ha otorgado el préstamo. Para ello los 7.000 euros del préstamo por 0.09 que es el interés del préstamo nos da unos intereses a pagar de 630 euros. Por tanto el beneficio neto que la empresa obtiene por la inversión que ha realizado será el resultado de restar a los 1.500 euros los 630 euros de costes. Realizamos la operación y nos da un beneficio neto de 870 euros. Una vez obtenido el beneficio neto de la empresa ya podemos calcular la rentabilidad financiera. Esta es igual a 870 que es el beneficio neto entre 3.000 euros que son los fondos propios y multiplicado el resultado por 100. Usamos la calculadora y nos da una rentabilidad financiera del 29%. Es decir, esta rentabilidad financiera nos indica que por cada 100 euros que han invertido los accionistas han obtenido un beneficio neto de 29 euros. O lo que es lo mismo pero dicho en otras palabras, por cada 100 euros que ha invertido el accionista ha recuperado 129 euros. Por último comentar que la rentabilidad financiera está relacionada con el apalancamiento financiero de la empresa, el cual hice un vídeo muy importante explicándolo y que te lo dejo por aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. Con todo esto me despido por hoy, si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribieras a mi canal si te he servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.